Con dejar el pecado entrar. ¿Vos querés destruir tu casa? ¿Querés destruir tu hogar? Bueno, permití que el pecado entre y vas a ver cómo se destruye todo. Así que es muy interesante porque la presentación de esta mañana justamente trataba en cuanto a la libertad que tenemos en Cristo y cómo el Señor nos ha hecho libres del pecado justamente. Pero muchas veces nosotros nos encontramos con esta realidad de nuestra vida y es que le abrimos la puerta muchas veces al pecado para que pueda entrar a nuestro hogar. Así que a modo de introducción yo quisiera mostrarte un video bien corriente de una propaganda que hace algunos años salió y ahora hay unas ruedas que aparecen. Pero fijate que le sacamos alguna enseñanza. Gracias. 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 Esta es la tierra que es un pecado como aquel pescador que pone esa lumbra en el anzuelo y va a pescar... y el corpés no sabe que detrás de esa lumbra hay una trampa brutal. De la misma manera, el engañador, nuestro enemigo, Satanás, nuestro segundo enemigo al mundo y el tercer enemigo, nuestra carne, están en un complot contra nosotros mismos para cañarnos y hacernos pecar. Y de esta manera se va introduciendo el pecado de nuestro mal. Si nosotros lo hubiéramos venido de frente, indudablemente cerraríamos la puerta bien firme. ¿Pero por qué? Muchas veces le dejamos la puerta abierta de nuestro hogar y de nuestra familia al pecado. A veces es difícil discernir e identificar qué son aquellas cosas que vienen de Dios y qué son aquellas cosas que me van a perjudicar y van a destruir mi familia. Por eso tenemos que tener la resolución que tuvo este hombre de Dios. Siempre me impactó este versículo de la Palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 26, hablando de Moisés, van a decir, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Lo más alto a nivel secular, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que es el tesoro de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué texto? Y acá tenemos un hombre que supo poner las cosas en perspectiva. Moisés entendió que los placeres del pecado son reales. Hermano querido, si alguien alguna vez te dijo que el pecado era feo, te mintió. El pecado es lindo. Si no, lo pecaríamos. El pecado nos atrae, nos lleva justamente a pecar. Pero lo que nosotros tenemos que poner en perspectiva justamente es esta realidad. De que los deleites del pecado son temporales. Hay una satisfacción momentánea que es innegable. Pero lo que viene después de eso es una pompa de jabón. Está por un momento. Parece hermosa, pero desaparece. Y las consecuencias de ese pecado son tremendas. Y son terribles en nuestra vida. Y me encanta Moisés porque es un hombre con perspectiva. Que entendió que lo mejor para él y su familia era poner la mirada en el galardón, en el premio. Era poner la mirada en Cristo. Sabiendo que era mejor en esta vida renunciar a estos deleites temporales. Para ganar algo muchísimo mejor. Es la obediencia a Cristo. Que es el tribunal de Cristo volcar nuestras coronas a sus pies. ¿Querés destruir tu hogar? Esa es la serie que estamos viendo en el video. Bueno. Deja el pecado. Deja la puerta abierta de tu casa. Y muchas veces nosotros caemos en esta trampa de pensar que el pecado nos puede dar gozo y felicidad. Cuando en realidad lo único que encontramos es muerte y destrucción. Así que, en esta mañana, respondamos a la pregunta principal. ¿Cómo yo hago para destruir mi hogar? Y vamos a ver en la palabra de Dios, en el libro de Efesios. Acordate que estamos desarrollando Efesios capítulo 4 al capítulo 6. Y en esta mañana yo quiero compartir, a la luz de la palabra de Dios, con vos querido hermano, esta mañana. En los versículos 17 al 32. Dios, quiero compartirte y darte algunos consejos para que puedas destruir tu hogar, si lo querés hacer. Quiero darte tres consejos en esta mañana. Tres consejos para que destruyas tu hogar. ¿Listo? ¿Me arrepiás? El primer consejo para destruir tu hogar. ¿Querés destruir tu hogar? Minimizar pecado. Minimizar pecado. Los versículos 17, en la velancia, van a decir, estos cuerditos retiran del Señor, que ya no veis como los otros gentiles que abren la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenorecido, ajenos a la vida de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron todas sensibilidades, entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y acá vemos algunas características y descripciones de los pecados. Pero vos querés destruir tu hogar, vos lo que minimizas el pecado. Este concepto es la actitud de quien dice, bueno, pero no es para tanto, pues suele, tampoco vamos a ser tan legalistas, ¿no? Esto de cerrarle la puerta a toda influencia que no venga de la palabra de Dios, no pasa nada, tampoco hay que ser tan fanático. Esta es la actitud. De minimizar las cosas. ¿Qué significa minimizar? Es ver algo pequeño, ¿no? Es algo, verlo más pequeño de lo que verdaderamente es. Es achicar las cosas. Es ver el pecado y no considerar sus consecuencias como algo serio. Minimizar el pecado es no ver el pecado como Dios lo ve. Es decir, todo lo hacen, ¿no? Todo lo hacen, es minimizar el pecado. Ahora, pongamos las cosas en perspectiva un poco. Fijate lo que dice el texto en la palabra de Dios. En primer lugar, fijate lo que produce el pecado en nuestra vida. Lo dice el mismo el texto, ¿no? Mirá lo que hace el pecado. Entenebrece la mente. Versículo 18. Dice que tiene el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido. Esta palabra entenebrecer significa oscurecer. Es la palabra externo que usamos tanto en el que nos viene. Por ese entonces que es oscurecer. Esta palabra aparece en diferentes partes en la Biblia también, ¿no? Acá se traduce como entenebrecer. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 2 aparece. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. Y me resulta muy interesante porque en estos dos textos, el contexto en estos pasajes es en cuanto a la tribulación y el juicio y lo que Satanás y los demonios van a hacer en ese momento, en la escatología pensando a futuro, es un momento de juicio. Es el quinto juicio de las trompetas, capítulo 9. Es el quinto juicio de las copas, capítulo 16. Y las palabras aquí se traducen en este contexto como oscuridad en capítulo 9 y como tinieblas en capítulo 16. Y eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Cuando nosotros le abrimos las puertas al pecado, en nuestro hogar, padres queridos, hijos, cuando le abrimos las puertas de nuestro hogar al pecado, esto es lo que va a producir el pecado. Trae oscuridad, trae tinieblas. Yo no puedo ver las cosas con claridad porque de repente se minula todo. Que el que tiene la posibilidad de abrir la puerta de la casa no es solamente el padre de la familia, ¿eh? Mi nieve tiene tres años. Costó enseñarle que no abra la puerta. Ella llega y abre todas las puertas. Y la puerta de casa se abre. Y yo tengo la avenida y te pasas una calle donde pasas muchos autos contrapartemente y rápido. Es un peligro. Porque si te abre la puerta, se te puede escapar y te puede correr un accidente. No solamente el padre de la familia puede abrir la puerta de la casa. Hay hijos queridos. En el contexto de la familia, todos nosotros podemos caer en este error de permitir el pecado que está. Y Satanás es astuto. Cuando no puede atacar al papá, va por la mamá. Cuando no puede atacar a la mamá, va por el papá. Cuando no puede ni por el papá ni por la mamá, va por los hijos. Y de alguna manera va a tratar de introducir el pecado dentro del hogar. Pero fíjate lo terrible del pecado. El pecado nos pone un velo. No nos deja ver las cosas con claridad. Cada pecado que no confesamos trae más y más oscuridad a nuestra vida. ¿Lo repito? Cada pecado que no confesamos va trayendo más y más oscuridad a nuestra vida. Por eso en 1 Juan, capítulo 1, ¿te acordás de un versículo bien conocido? En el versículo 5 nos va a decir Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y le vuelvo avanzando en el texto y ya en el versículo 9, que es un texto que quizás nosotros conocemos mucho, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es bien justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero te das cuenta del contexto la luz y las tinieblas. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y nosotros traemos tinieblas otra vez a nuestra vida. Nos volvemos a meter dentro de la cárcel. Otra vez, cuando permitimos al pecado entrar a nuestro hogar una vez que Cristo nos dio la libertad. Pero el enemigo nos va engañando y de alguna manera cedemos y abrimos la puerta de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro hogar y el pecado va inundando nuestra familia, nuestro hogar, nuestro contexto y va trayendo oscuridad. ¿No te ha pasado de no tener claridad en cuanto a a cosas para hacer, en cuanto a qué hacer? De repente no ve las cosas con demasiada luz y claridad. ¿No será? ¿Ya hay pecado sin confesar? En el centro de tu familia fíjate lo terrible del pecado. Quieres destruir tu hogar minimiza el pecado. Pero cuidado, fíjate lo que lo hace el pecado. Te nebrece la mente, te oscurece. Pero en segundo lugar, no solamente eso, sino que va endureciendo el corazón. Fíjate lo que dice el versículo 18 y el versículo 19. Teniendo el entendimiento y el tenebrecido, ajemos a la vida de Dios por la dureza de su corazón. Los cuales perdieron toda sensibilidad. Es decir, el pecado va endureciendo nuestro corazón. Y a medida que nosotros tenemos pecado en nuestra vida, hermano querido, sin confesar, vamos perdiendo la sensibilidad por el pecado. Y llega un momento donde yo voy pecando y me duele. Y me arrepiento y oro al Señor para que me perdone que para que restauro otra vez mi vida. Pero más adelante en mi camino otra vez vuelvo a caer y vuelvo a pasar con la misma piedra. Y otra vez con el mismo, y otra vez para eso decidí rallado, ¿no? Y de repente a medida que más ruto me vengo de pecado y no voy confesando, mi corazón se va endureciendo. Y lo que antes me dolía, ¿no? ¿Cómo voy a tocar contra aquel que murió y resucitó por mí? Contra aquel que lo dio todo para salvarme. ¿Cómo voy a pecar contra aquel que derramó su sangre para sacarme de esta cárcel de oscuridad? ¿Cómo me voy a meter otra vez adentro de esta cárcel? Si el Señor para eso murió para sacarme de acá. todo eso se va diluyendo con el tiempo y voy perdiendo la sensibilidad y se va formando un callo en mi corazón. ¿Vieron aquellos todos los que somos guitarristas soltados? Los que alguna vez quizás agarraste una guitarra empezaste a practicar. Se te van haciendo esos callos en los dedos. Y duele. Aprendiendo a tocar la guitarra duele. Pero mirá que va pasando el tiempo se van haciendo callos en los dedos y después duele cada vez menos. Hasta que vos podés tocar por horas sin sentir nada. Y eso es lo que produce el pecado en nosotros. Se van haciendo callos y perdemos la sensibilidad por el pecado. Hay ciertas enfermedades en el cuerpo que producen esta... esto, no hay sensibilidad en cierta parte del cuerpo y esto es lentamente peligroso. Porque si vos perdés la sensibilidad en la parte del cuerpo te podés estar quemando y no te das cuenta. Podés estar en la moto con un amigo chupiendo y tocando el caño de escape y te estás quemando pero como no tenés sensibilidad no te das cuenta el daño que podés producir. Podés estar en tu casa cocinando y no te diste cuenta te estás quemando poniendo el apagado para el agua caliente y no te das cuenta porque no hay sensibilidad y los destrozos y el daño que produce la falta de sensibilidad. Pero esto es lo que pasa cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado de nuestra casa y en nuestro hogar de repente se cubrece todo de repente voy endureciendo mi corazón y voy perdiendo la sensibilidad y el ejemplo bíblico de endurecer el corazón un ejemplo plástico quizás de Sansón encontramos su historia en jueces capítulo 13 al capítulo 16 es algo de ilustración no tiene que ir adentro me resulta muy trágica la historia de Sansón porque tenía un tremendo potencial para hacer cosas grandes para Dios pero encontramos a Sansón jugando con el pecado y particularmente en el capítulo 15 y el capítulo 16 en el relato con Danila Sansón recuerda que tenía ciertos votos él no podía tocar nada muerto él no podía cortarse el pelo de su cabeza y él no podía tomar e ingerir vino y no era la bebida de la vida a lo largo de su historia él te orientó otros tres principales y fue negociando y jugando con el pecado y en el relato ahí de Sansón y cuando él termina rindiéndose ante el pecado lo que a mí me llama la atención es que en varias oportunidades ella lo va lo va instigando y le va acosando a que le revele cuál es su secreto y él dice si me atan con miembros nuevos y esas somas y no voy a poder lo atan se rompe todo y sale no, si me atan con otro tipo de somas segundo oportunidad tercera oportunidad bueno, no si atás mi cabello ves como cada vez empiezas a acercar más a lo que verdaderamente era ese compromiso con Dios y era su fuente de energía no porque hubiese magia en el pelo sino porque era el símbolo del compromiso con Dios es indigable que la fuerza era la despeñada del Espíritu Santo porque lo podés ver pero fue jugando con el pecado hasta que después se no que atan mi pelo hasta que le terminó revelando el origen de su fuerza le cortan su pelo y lo triste de Sansón es que él dice en el relato lúdico que él se levanta y piensa ahora no va a escapar como todas las otras veces pensando que tenía el control de la situación el texto es tristísimo porque dice bien lo sabía que yo ya sabía cantar y nosotros queridos hermanos podemos caer en este horror de pensar que tenemos la situación controlada y dominada pero no podemos obviar la verdad que dice el libro de Eclesiastes si la serpiente muerde al encantador antes de ser encantada ¿de qué sirve? ¿qué quiere decir ese texto? si yo me pongo a jugar con el pecado pensando que no va a pasar nada la serpiente pero la serpiente me pica antes de que yo lo pueda cantar el truco es lo que es el pecado de nuestra vida que va volviéndolo que va picando vos pensás que no podés manejar que no es así está endureciendo nuestro corazón ¿de qué cuenta de este proceso que va siendo el pecado de nuestra vida? y el tercer lugar nos va llevando este proceso va pureciendo mi mente va pureciendo el corazón y yo termino entregando mi cuerpo al pecado eso es lo que dice el reciclo 19 después de haber entendido todas las sensibilidades y efectos se entregaron a la lascivia con toda amigüenza con la amigüenza toda clase de impureza y este es el razonamiento estoy tan acostumbrado a pecar ya no tengo sensibilidad ya no me duele no me molesta ¿por qué seguir luchando? ¿por qué seguir luchando en la vida cristiana para ser santo para ser puro? no ya me entrego este es el concepto el concepto de entrega es rendirse justamente contra el pecado pero yo me encuentro con una verdad en el libro de Romano capítulo 6 donde Pablo justamente va a razonar y lo va a desarrollar en este concepto y no va a decir voy a hablar de la gracia de Dios sino va a decir cuanto más hay pecado más abunda la gracia eso es lo que dice Pablo pero va a decir perseveraremos entonces en el pecado para que abunde la gracia bueno si hay más gracia peco más para recibir más gracia ahora dice no y versículo 12 versículo 14 hay una tremenda verdad bíblica y la palabra de Dios nos va a decir no reines pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias versículo 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado con un promeso de iniquidad sino presentado a vosotros mismos a Dios como vivos de los muertos y otros miembros a Dios como instrumento de justicia versículo 16 porque el pecado no se enseñó versículo 14 por favor no se enseñará de vosotros porque no está bajo la ley sino bajo la gracia no reine no reine el pecado en tu cuerpo es una decisión personal de decidir quien va a mandar en mi vida yo no puedo presentar mis miembros al pecado como instrumento de iniquidad si no debo presentar mis miembros a Dios como instrumento de justicia y lo que es interesante del versículo es una palabra que nosotros quizás tampoco usamos mucho es la palabra avidez dice que el pecado me lleva a entregarme como con dice con avidez este concepto de avidez es con un gran deseo con codicia ¿sabe lo que está diciendo la palabra? es buscar constantemente ocasiones para pecar y a eso es lo que me va llevando el ser permisivo con el pecado en mi vida por eso hermano querido no es legalismo es cerrar la puerta de mi casa al pecado para evitar un daño tremendo porque mirá lo que produce el pecado en mi vida esto es lo que va produciendo daño y más daño pero claro nosotros decimos quizás decidimos entregar nuestro cuerpo el tercer paso ya en un momento de entrega pero cuidado cuidado porque me estoy siguiendo equivocando porque mi cuerpo no es mío mi cuerpo no es mío y se ha sido comprado por la sangre de Cristo hermano querido que está sentado hoy en la casa de Dios en la iglesia dejarme decirte tu cuerpo no te pertenece ojo con lo que hacemos con el cuerpo jóvenes queridos familia ojo porque nuestro cuerpo no nos pertenece 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 19 al 20 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual es la ley de Dios y que no sois vuestros glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y con vuestro Espíritu ¿por qué? porque fuimos comprados y presos y nuestro cuerpo no nos pertenece y quizás ya sintetizando esta primera parte del mensaje ¿querés destruir tu hogar? padre de familia mamá abuelo querido joven abres la puerta del precado a tu casa ¿cómo lo haces? bueno en primer lugar mi bien sól de precado mi bien sól de precado esposos porque tenemos el regalo de Dios y el privilegio de estar casados y tenemos una familia porque nosotros somos orgullosos en casa y se hacen las cosas como yo quiero pero yo soy orgulloso me parezco cada vez más a Satanás y menos a Cristo no se olviden que el orgullo fue el primer pecado el pecado original por eso la palabra de Dios en el libro de 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 lo va a exhortar a nosotros hombres de familia a que vivamos con nuestras esposas sabiamente dice Cristo y si no vas estudiando el versículo te vas a dar cuenta que lo que está diciendo es que tenemos que renunciar a una vida egoísta y a aprender a vivir en familia y esto a veces es muy fácil para nosotros que los hombres nos cuesta y más quizás cuando uno ya se pasó de grande o tenés porque ya tenés tu forma de hacer las cosas tenés tu y el matrimonio es justamente dos personas haciendo una y si yo tengo dos y lo quiero hacer uno y va a doler por momentos porque hay que huir y de dos llegar a formar uno es un proceso doloroso por eso hombres tenemos que saber renunciar dejar el orgullo de lado cuidado hombres papás cuidado con lo que se ve en casa cuidado con lo que permitís con lo que permito que entre por mis ojos que esté dando vuelta en mi mente y que baja mi corazón no te tomas el verso como la compañía de la pobreza de que el pecado te afecta solamente a vos el diablo busca una puerta de entrada y siempre termina contaminando a diferentes partes de la familia a todos cuidado a hombres con nuestras palabras ásperas cuidado con la forma de bailar y matar a nuestras esposas esposas queridas cuidado con abrirle la puerta del pecado en nuestro hogar cuidado con la mutación cuidado con prestar oído al chisme cuidado con no depender y descansar en el Señor todo el tiempo y estar todo el tiempo quizás pensando en el futuro y preocupado por lo que vendrá cuidado porque puede ser una herramienta en manos del enemigo para hacer tropezar a tu esposo descansar en el Señor entregale tus miedos tus incertidumbres lo que lo que no sé que puede llegar a pasar que tu seguridad sea Cristo someterle a tu marido y obra sometándonos a Cristo esta es la manera que Dios instituyó para que una familia pueda constituirse de una forma sana hijos cuidado porque si un diablo no puede con papá y mamá se va a meter en la casa y él lo quiere hacer y tenemos ejemplos claros de familias destruidas por hijos rebeldes ministerios de padres quizás desplazados testimonios por el piso por hijos que han permitido entrar al pecado en casa sin honrar a Dios en primer lugar y sin honrar a los padres pero el pecado no se juega cuidado con la rebeldía cuidado con los pecados juntos querés destruir tu hogar minimizá el pecado pues si no en realidad también vimos en la palabra de Dios que en realidad hace mucho pero nada no es para tratar minimizá el pecado minimizá el pecado y tampoco tu familia se va a ir destruyendo pero no solamente el texto en avance que debemos minimizar el pecado sino que en segundo lugar menosprecia la palabra querés destruir tu hogar menosprecia la palabra de Dios en el siglo XX en el siglo XXIV va a estar la exhortación bíblica y nos va a decir mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está guiseado conforme a los deseos de la noche y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad y acá vamos a ver que de la palabra surgen exhortaciones para nuestra vida y hay mandatos que tenemos que cumplir pero bueno si todavía seguís con la idea de recuperar el estudio de tu hogar minimizar el pecado y menosprecia la palabra no le prestes atención al mandato de Cristo el diablo justamente quiere que pienses eso quiere que pienses que el consejo de la palabra de Dios para vos no es relevante que digas bueno pero no es tan así tampoco seamos tan estructurados no hay que obedecer al pie de la letra todo ¿no? es justamente lo que el diablo quiere que pienses el diablo quiere transformar los diez mandamientos en diez sugerencias el diablo quiere transformar los diez mandamientos en diez sugerencias que vos tomes la palabra de Dios y que para vos sea bueno vamos a ver como yo en mi contexto como se aplica no es mandato bíblico hay que obedecer entonces quiero descubrir un lugar bueno me desprecio la palabra de Dios ¿qué significa el concepto de menosprecio? ¿menos? precios es quitarle el valor ¿no? es quitarle el valor a la palabra de Dios es no prestar atención a la advertencia de la palabra de Dios y a la demostración de las escrituras ¿y cuál es el consejo de la palabra de Dios? ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? bueno fíjate el texto en primer lugar nos dice despojate o sea quitá sacá ciertas cosas ¿no? en el versículo 22 ese es el concepto de renunciar de desprenderme de ciertas cosas ¿de qué? el texto dice del viejo hombre ¿por qué tengo que despojarme del viejo hombre? bueno por una realidad ¿cuál es esa realidad de la naturaleza pecaminosa? este concepto del viejo hombre es interesante porque es lo que nosotros venimos arrastrando de nuestra vida pasada antes de conocer el viejo hombre porque cuando Cristo abriera nuestras vidas hace todo nuevo segundo de Corintios capítulo 5 versículo 17 de modo que se encuentra en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas despojaste ya está basta basta de la vida pasada cuidado con abrirle la puerta de mi hogar a cosas que ya renuncié en un pasado y porque Cristo no es mi deleite mi gozo y su palabra no es lo que me llena otra vez le abro la puerta a las cosas que antes ocupaban mi tiempo buscando gozo deleite felicidad cuidado tengo que quitar esas cosas ¿cuándo surge el problema? justamente acá cuando estas cosas que tienen que ser del pasado son cosas del presente y 1 Pedro capítulo 4 versículo 3 nos va a decir justamente esto basta ya el tiempo pasado dice Pedro para haber hecho lo que agradaba de los gentiles para haber hecho lo que agradaba la carne ya está basta ya el tiempo pasado y quizás para una persona que tiene un pasado de drogas o un pasado difícil del cual el incendio lo rescató este texto es súper entendible aplicar yo no vuelvo más a eso destruyó mi vida el Cristo tiene una nueva vida ¿amén? pero quizás para nosotros que hemos crecido en un contexto de iglesia corremos el peligro de que estas cosas no están en nuestro pasado sino que están en un posible futuro y corremos el peligro de estar en la iglesia pero mirando para afuera buscando estas cosas que no las viviste mirando tengo que despojarme de estas cosas en segundo lugar no solamente despojarme sino que me tengo que renovar en el siglo 23 y renovados en el espíritu de nuestra mente este concepto de renovar es transformar cambiar reconstruir ¿qué? mi mente tengo que ir limpiando mi mente porque si yo le abrí las puertas del pecado a mi hogar el pecado acordate oscureció las cosas fue endureciendo mi corazón me fue llevando a mi entregar mi cuerpo al pecado entonces tengo que despojarme de esas cosas este es el momento bíblico y tengo que empezar a limpiar y a renovar mi mente acá la palabra para renovar es ananero que significa hacer nuevo por eso primera corintia va a decir creo que primera corintia espero no decir mal la cita que tenemos la mente de Cristo tenemos la mente de Cristo en nosotros ¿cómo quitar estas imágenes estos conceptos esta filosofía mundana o pagana de mi mente yo tengo que ir renovando mis pensamientos con la palabra de Dios ese es el agua es la fuente de agua viva que va limpiando y renovando mi mente yo solamente tengo que despojarme tengo que renovarme si no el texto dice me quite hay tres cosas que tengo que hacer acá en el texto me tengo que despojar de ciertas cosas tengo que ir renovando y limpiando y entonces tengo que colocarme algo nuevo y el texto dice ¿de qué me tengo que vestir? del nuevo hombre en el versículo 24 y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad creado en la justicia y santidad este concepto del nuevo hombre viene indudablemente de parte de Dios no es algo que yo pueda generar por mi propia cuenta fíjate porque lo dice en el versículo creado según Dios y acá muchas veces cuando nos frustramos cuando queremos hacer las cosas de Dios o la obra de Dios en otras fuerzas y yo quiero ser santo y quiero hacer las cosas bien en mi familia y con mi esposa a mi manera y esforzándome en mis propios medios y me frustro porque no me salen y no puedo ser maduro perfecto espiritualmente como la palabra que lo pide ¿por qué? porque este hombre nuevo que dice en el texto que viene según Dios es una obra divina si yo pretendo hacerlo con mi propia fuerza nunca lo voy a poder lograr pero cuando Dios inunda mi vida esto es posible ¿y cuáles son las características de este nuevo hombre? bueno, dice justicia el texto es santidad el concepto de la justicia es hacer el bien es vivir de acuerdo a las demandas de Dios el concepto de la santidad significa alejante de explicado este animalito lo ven en la pantalla se llama Arminio ahí me lo había escuchado anotar alguna vez el Arminio es un animalito chiquitito que vive mayormente en los bosques en Europa y es interesante porque el velaje de este animalito como lo pueden ver es blanco ¿y sabés cómo hacen los cazadores para cazar este animal? este animal vive en la tierra y tiene sus cuevas en la tierra ¿sabés lo que hace el cazador? viene con su escopeta y con una bolsa de basura y cuando el Arminio no está en su madriguera y está afuera viene y vuelve una bolsa de basura completa en la puerta de la cueva lo llena todo de basura ¿y sabés cómo hace para cazarlo? este animal es tan limpio y cuida tanto su pelaje que cuando vuelve y encuentra la puerta de su madriguera cubierta de basura no quiere entrar porque no se quiere ensuciar y ahí atrás está justamente el cazador con su escopeta y ahí está este pobre animalito que no puede entrar a su cueva porque está todo sucio y no se quiere ensuciar ¿sabés lo que hace? prefiere enfrentar la escopeta del cazador que comprometer su pelaje y así se casan estos animales fijate en la comparación con nosotros ¿tenemos este tipo de compromiso con el Señor? cuando somos tentados cuando la basura de este mundo nos atrae ¿preferimos enfrentar las consecuencias de decir no y vivir para Dios o somos somos como el ardiño o somos como el ser que se revuelca en la sociedad que triste es ver hijos de Dios que han sido hechos nuevos limpios otra vez juzgando y jugando y ensuciándose aquellas mismas cosas que enseñaron a buscar ¿querés destruir tu hogar? ¿no? no minimizamos el pecado ¿sabes? no pasa nada en casa se ven las cosas en la tele cuidado no minimicemos el pecado no minimicemos el pecado ¿crees que tu hogar sea destruido? pero sea la palabra de Dios no la tengas en cuenta no busques obedezarla y vas a ver como el pecado va a ir iluminando tu hogar y tercer y último lugar ¿y ves? destruir tu hogar modifica tus principios modifica tus principios bíblicos cambia eso versículo 25 al 32 quiero resaltar el versículo 27 y el versículo 30 el versículo 27 va a hablar de darle lugar al diablo el texto va a decir no le de lugar al diablo ese es el concepto de ceder terreno ¿por qué? ¿qué es lo que va a pasar? versículo 30 y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados por el día de la redención por definición esta es la definición del principio bíblico un principio bíblico es una verdad bíblica sostenida la aplicada la aplicada en el tiempo que modifica mi proceder y mi carácter eso es un principio es tomar una verdad de la palabra de Dios y decir yo por este principio bíblico me voy a regir y voy a vivir mi vida porque ese principio justamente lo voy aplicando en mi vida y va modificando mi conducta y mi carácter mi proceder y mi carácter pero ¿sabes lo que produce el pecado en nuestra vida? justamente lo contrario que con el tiempo ¿te acordás que hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de compartir una predica en cuanto a los límites? y como nosotros íbamos corriendo los límites de nuestra vida es este mismo concepto donde yo le doy lugar al diablo voy modificando mi principio y lo que quizás para mí y en el pasado era algo que yo jamás iba mentir a hacer porque era un principio bíblico hoy inciso A punto B C ¿no? yo voy agregando y lo voy modificando y hay diferentes principios yo no puedo tener principios bíblicos distintos decís hermanos si no tenés principios bíblicos es fundamental que lo tengas viste lo que sucede cuando yo le abro la puerta del pecado a mi bar se van modificando y se van cambiando estos principios es peligroso cuando pensamos que la palabra de Dios no es relevante a nuestra vida y justamente le abrimos este campo del pensamiento mundano y secular en nuestro bar y así le damos lugar a que hable en el versículo 27 que contestamos al espíritu este concepto de darle lugar a tierra es muy interesante porque la idea es el concepto de hacer palanca ¿no? cuando cuando una persona va a hacer un pozo toma la pala clava la tierra ¿no? y empezás a hacer palanca para cojar la tierra para que sea más fácil después de sacar ¿verdad? y vos clavás la pala y querés así nomás sacar tenés que tener unos bracitos realmente interesantes porque es muy difícil tenés que ir moviendo y aflojando la tierra para sacar ¿no? esa es palanca esa es la idea del texto el texto dice no le des lugar al diablo mantenete firme en tus principios bíblicos no modifique tus principios porque eso es lo que has explicado cuando yo me doy licencias en mi vida y no me voy dirigiendo por los principios de la palabra de Dios voy aflojando y cuando yo aflojco ¿sabes lo que pasa? se cumple Efesios capítulo 4 versículo 27 cuando yo no estoy firme en Dios sino que cedo el diablo gana el terreno y va ganando el lugar por eso el versículo dice no le des lugar al diablo porque cuando yo cedo él gana el terreno vamos a poner otro ejemplo para decir la misma verdad bíblica es el ejemplo de la boa y fíjate que la boa va agarrando la presa y la va enroscando la va enroscando y la va enroscando y la presa está viva ¿sabes cómo la mata? cuando la presa va respirando y exhala la boa aprieta un poquito más y da una vueltita más fuerte vuelve a respirar el animal y cuando exhala otra vuelta más y lo va matando por asfixia y esto es lo que va haciendo el diablo con nosotros cuando nosotros cedemos terreno el diablo va ganando lugar y nos va apretando cada vez más cuando le abrimos la puerta de nuestro hogar de pecado chicos queridos jóvenes papá no más le permitimos al enemigo entrar y no ocupar su lugar y a medida que vamos cediendo va ganando terreno no modifique tus principios no cambies los principios de la palabra de Dios porque bueno eso sí era 20 años atrás pero ya estamos en otra época las cosas van cambiando la palabra de Dios no cambia la palabra de Dios es eterna la palabra de Dios es viva y eficaz ¿sabes por qué? es viva porque tiene el aliento de Dios por eso es inspirada porque es soplada por Dios la palabra de Dios es eterna primera Pedro lo va a decir también al finalizar el capítulo 1 la hierba se cae se marchita la flor pero la palabra permanece para siempre no permitamos que el pecado inunde nuestros hogares aferrémonos a la palabra de Dios fíjate la lista tremenda de cosas y ya porque depende el tiempo lo vamos a hacer rápido pero del versículo 25 al versículo 32 estas situaciones que se pueden dar entre pareja pelea de pareja dentro del hogar que pecado estas peleas entre padres e hijos fíjate mentira yo voy a nombrar todas las palabras que se dicen mentira ira robo palabras podridas es la traducción literal al concepto que aparece acá en el texto cuando habla de palabras corrompidas en el versículo 29 amargura enojo gritos ofensas malicia y decime si estas no son cosas que muchas veces podemos ver en nuestros hogares por eso tengo que quitar todo esto y metirlo de nuevo hombre y quitarle la lista en contraposición bondad dicen los textos misericordia perdón palabras significantes no porque eso es lo que va a decir el texto del siglo 29 ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino la que es buena para la edificación es como yo con mis palabras pudo lastimar el corazón del cónyuge tengo que decir palabras que edifican no palabras mentiras y ya terminando de esta mañana esos son los consejos de la palabra de Dios son los consejos que yo puedo seguir si quiero destruir mi hogar si quiero destruir mi hogar tengo que minimizar el pecado tengo que menospreciar la palabra y tengo que modificar el principio cambiando acomodándome pero comenzamos el texto comenzamos la predica dándole la ilustración de la puerta ¿no? en el video y quiero concluir de la misma manera porque Juan capítulo 10 Jesús dijo yo soy la puerta y déjame darte un consejo bien práctico de la palabra de Dios ¿cómo hacer para que el Estado no entre a mi familia? Cristo debe ser la puerta de mi hogar Cristo debe ser ese filtro por donde pasa todo lo que yo permito entrar en mi hogar la persona de Dios y su palabra tiene que ser ese lugar por donde yo voy a pasar todo aquello que yo voy a permitir que mis hijos vean esa televisión que escuchen en la radio que me escuchen a mí hablar las conversaciones alrededor de la mesa cuando estamos almorzando y tenemos gente en casa todo tiene que pasar por la persona de Cristo y cuando Él es la puerta las cosas que van a entrar en mi hogar siempre van a ser cosas para edificar y no para destruir recordá el ladrón vino para votar matar y destruir yo voy a venir para que tengan vida que sea Jesús y vida en abundancia no permitamos que nuestras familias que nuestra querida iglesia vaya sufriendo por el pecado de nuestros hogares tengamos la madurez y la humildad para pedir ayuda y reconocer nuestras faltas para quitar para renovar y para colocar la nueva vida de Cristo y que el pecado no destruya los hogares de mi iglesia también sino que para la gloria de Dios podamos ser de luz y testimonio para otras familias que necesitan desesperadamente escuchar la verdad de Dios ¿Amén? 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 ¿Amén?